Revilla Records Desde que yo te vi, supe que eras para mi Nació mi corazón, dos mil veces un millón No hay nadita mejor, que despertar junto a ti Es una conexión, que esta fuera de todos Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Tus dos o tres vidas hasta la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Ya nada en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Tus dos o tres vidas hasta la eternidad Y yo te quiero para siempre Y yo te quiero para siempre Que despertar junto a ti, es una conexión, que esta fuera de todos Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Te amo para siempre, tus dos o tres vidas hasta la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Y ya está